Lo primero que vimos es en la parte de evolución de la escritura, la idea de que se les va a tomar herramientas que son para la web 3.0 o para la web 2.0 o la 1.0, o sea, se pone un par de herramientas y usted tiene que contar para qué web tipo es. Ustedes conocen la evolución de la escritura y la idea era ver este paso entre la web 3.0 y web 4.0 cuando lo vimos en la unidad. Se hizo un resumen esquemático sobre este tipo de herramientas. Sí, un esquema que tiene que ver en este caso con lo que está aquí. No las aplicaciones antes eran solo programas. Hoy en día son aplicaciones. Los teléfonos terminan siendo inteligentes. Ya la se hace. Ya no se tiene un teclado, sino un. Toca copiar la pantalla táctil. No, no toca copiar esto. Esto lo tienen ya ustedes en en sus cuadernos. ¿Por qué se quiere llegar hacia una inteligencia artificial? La diferencia exacta entre la web 3.0 y el 4.0 tiene que ver con el hecho de los servidores. Sí, cuando teníamos web 2.0 teníamos casi un servidor por cada lugar en donde en este caso se ruteaba. Ahora se tiene varios servidores alrededor de todo el mundo en donde se tiene la información de sus de sus mails y de los drives de manera que esa reserva sirva para poder rescatar archivos. Sí, entonces el asunto de la nube y el asunto del drive y el asunto de los servidores en la actualidad son las que más diferencia este asunto porque la web 3.0 lo que busca es una web semántica, es decir, una web del conocimiento. Sí, que llegará en la web 4.0 a una inteligencia artificial. ¿Ya? Que hoy podemos ver a través de Google, de Google en este caso de la ubicación y todo el asunto del Google Maps. Podemos ver imágenes en tercera dimensión. Incluso si nos ubicamos en un lugar en especial podemos saber sacar fotos de ese lugar. Entonces eso no se podía hacer en las anteriores épocas del internet y ahora se puede porque estamos en este paso de la web 3.0 a la 4.0. En el país se lleva esa web 3.0. En otros países se habla ya de una web 4.0 con la llegada de los 5 gigas en navegación, ¿no? Es parte de la evolución de la escritura. Esto sí, porque obviamente se tienen más espacios hoy en día donde almacenar conocimiento. La web 2.0 era una web solo social y se buscaba llegar a una sociedad que se informara. Hoy en día toda la idea de pasar una web 2.0 es que la información se filtre y solo sea la verídica la que esté circulando en la internet y llegue a ser todo esto tomado como conocimiento. Obviamente tenemos una web, unas herramientas sociales demasiado permitivas y a veces se encuentran demasiada información falsa todavía en las redes. Segundo tema que vimos en clases es relacionado con la variación lingüística y tiene que ver con el dialecto. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es la variación lingüística que tiene que ver con la ubicación geográfica. ¿Sí? Nosotros podemos hablar un solo idioma, pero ese solo idioma puede tener diferente dialecto. Ese dialecto, en este caso relacionado con Hispanoamérica, puede ser un dialecto colombiano, puede ser un dialecto chileno, un dialecto argentino. ¿Sí? Porque hay palabras que se pronuncian en cada uno de los países y aquí no se conocen o que aquí tienen un significado diferente y en ellas no. El ejercicio se le hizo con relación al Ecuador. La diferencia de formas de hablar de la costa, de la sierra, de culturas ancestrales dentro de cada zona geográfica del país termina siendo un diferente dialecto. ¿Sí? Entonces está relacionada con la ubicación geográfica. Hay otros registros lingüísticos que venimos en clases diferentes relacionados con otro tipo de variación lingüística. La clase se llevó principalmente sobre esta escuela literaria que tiene que ver con el realismo. Si bien el objetivo era trabajar el asunto hacia el Ecuador y hacia Latinoamérica, primero se vio una influencia europea. ¿Sí? ¿Qué es el realismo en sí? El realismo es mostrar mediante la literatura lo que está pasando en la realidad. ¿Sí? O sea, no el que la novela literaria no sea tanto ficción, sino que muestre las cosas crudas y las cosas difíciles que pasan dentro de la realidad, buscando una objetividad y una generalidad. ¿Por qué se desarrolló este realismo? Porque en la escuela anterior a esta escuela literaria, el romanticismo buscaba, en cambio, decir que el mundo era bonito y terminaba en un final feliz y que a través de la literatura se tenía que buscar hacia lo fantástico y hacia la individualidad de las personas, a los sentimientos y sus emociones más íntimas. El realismo no, el realismo no busca nada de eso, esas características no tienen que ver con el realismo. El realismo tiene un narrador que se convierte en una cámara cinematográfica donde graba todo y mientras va contando es como si te estuviera narrando la vida, la vida misma, ¿no? El aporte de los autores se ve en el cambio, en la influencia que se dio desde Europa hacia Latinoamérica y por eso ubicamos diferentes tipos de autores en diferentes lugares de los países, pero obviamente para nuestro conocimiento y para la prueba que en algún momento ustedes han de dar, lo que tienen que tener claro son los autores y las obras de los latinoamericanos y los ecuatorianos en especial, ¿sí? Están tomando obras como los que se van, como las cruces sobre el agua, como los que vimos en el video de los ayoras, los ayoras falsos. Ese tipo de obras están tomando dentro de la prueba de IAES, ¿sí? Les ponen una reseña pequeña y ustedes tienen que saber que el 18, que en noviembre, perdón, que en noviembre del año de 1922 de la presidencia de Tamayo ocurrió un problema como las cruces sobre el agua y eso fue retratado de una obra de de Joaquín Gallegos Lara, ¿sí? Estas obras son parte del realismo social que él escribió a un grupo que se conoce como Grupo de Guayaquil, ¿no? Sí. Entonces, básicamente debemos conocer bien las obras que escribieron estos cinco autores que se ubicaban en el Grupo de Guayaquil y por eso hicieron las exposiciones. Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilber, José de la Cuadra y Alfredo Pareja Discanseco. Esos son los cinco integrantes del Grupo de Guayaquil. Tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, cuando son hechos así, digamos, como crímenes o asesinatos y son basados o se van a hacer en libros o en películas, ¿también de realismo o cómo se llamaría eso? Sí, también se considera realismo. Si no se ficciona la realidad, en este caso, si no se hace adaptaciones, después se considera como parte de realismo. Ya. Muchísimas gracias, Liz. Ya. Entonces, este grupo de Guayaquil se reunía en la casa de Enrique Gil Gilber a hablar de sus obras y a ver qué publicaba y hablar de literatura. Incluso después, las reuniones integradas fueron llamando a más gente relacionada con el arte. Entonces, ese era algo común que tenía con el Grupo de los Ánsicos, que también lo vimos en clases, que también se reunían para ese tipo de asuntos literarios. Así salió un libro que se llama Los que se van, escrito por tres de los del Grupo de Guayaquil, en este caso, Gil Gilber, Demetrio Aguilera Malta y Gallegos Lara. José de la Cuadra, en cambio, es escritor de dos novelas de realismo mágico. La una se llama La Tigra y la otra Los Angurimas. Demetrio Aguilera Malta es escritor de Siete Lunas, Siete Serpientes. Era el único dramaturgo de los cinco del Grupo de Guayaquil. Y entre sus obras de teatro está El Tigre. Por eso es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene un teatro que se llama Teatro Demetrio Aguilera Malta. ¿Ya? Por tomar en cuenta algunas de las cosas del Grupo de Guayaquil. También se vio en esta idea de ver los grupos que se juntaban para la literatura los sánsicos. ¿Sí? Los sánsicos eran un grupo que creía que los demás personas que no integraban su grupo podrían ser tomados como cabezas reducidas o mediocres. Por eso se pusieron los sánsicos. En honor a este arte que existe de los guaranis en reducir las cabezas de las personas que no pertenecen a las culturas. Como un trofeo. Entonces, esa sánsa que es en este caso las cabezas reducidas fue utilizada como símbolo para los sánsicos. Los sánsicos se reunían en un café. En ese café hicieron el primer recital totalmente fuera de lo normal. Sus poesías no tenían un fin más que rebelde y mostrar esa intelectualidad sobre las demás personas tomando en cuenta de que muchos de ellos eran seguidores del comunismo y seguidores de Fidel Castro en esos tiempos. Por último, se vio un texto argumentativo. ¿Cuál es ese texto argumentativo? Un ensayo crítico de un producto comunicativo. Y ese ensayo crítico de un producto comunicativo se ruteó para que en este caso ustedes tomen un énfasis. Porque un producto comunicativo podría ser desde una película hasta un reportaje. Pero en el caso de ustedes abarcaron solo reportajes y campañas efectivas publicitarias. Obviamente, las notas que ustedes tienen en los ensayos es porque pocos hicieron el análisis. La mayoría me siguieron contando a pesar de que se les dijo en clases. No me cuente. O sea, ubique el producto o la narrada del producto o de lo que se trata el producto solo en una parte. Y a la final hay ensayos que me cuentan todo sobre el producto. Incluso me ponen las publicidades ahí cuando la idea es analizar las publicidades. No ponerlas, sino decir las estrategias comunicativas realizadas en poner tales y tales colores persuaden al público por tales y tales razones y poner un algo que tenga que ver con publicidad ahí. Y así seguir aseverando y poniendo, seguir aseverando y poniendo. Ese era el objetivo de los de los de los ensayos que tenían que en este caso ver si la comunicación de un producto era efectiva o no. no en este caso solo poner cosas que se encuentran en las redes, sino la idea es que ustedes se vayan formando de manera crítica y vayan analizando muchas cosas que están en el país, sino son solo muchos tienen ya la posibilidad de votar este año y van a ir a votar con no con un pensamiento crítico, sino con una idea muy manipulable. Por último, se leyó esta obra de Juan Leomera que se conoce como Andam, donde el objetivo era ver ese ese revés entre el romanticismo y el realismo. La obra de Juan Leomera pertenece al romanticismo, no pertenece al realismo, porque obviamente Juan Leomera nació en los inicios de la república, y fue aliado al conservadorismo que tuvo su auge hasta los años de 1870. Si bien se conoce que la primera revolución liberal se hizo en el año de 1851, el primer presidente liberal por lo menos llegó a ser en esos años, que se llamó José María Urbina, el conservadurismo tuvo más espacio durante la época hasta 1895. Con la ganancia de Eloy Alfaro en 1895, entra otro tipo de época al Ecuador. Entonces, nuestros si bien a la costa es la única obra realista que llega antes del gobierno de Eloy Alfaro y se publica durante el gobierno del, en este caso del Manavita, no, los demás autores anteriores entraban en el asunto del romanticismo. ¿Por qué en el asunto del romanticismo si a la final la historia de amor termina en un final trágico? Porque al ser un conservador, Juan Leomera quiere enfocar dentro de su libro que todo, todas las costumbres en este caso de las comunidades ancestrales no estaban bien y que deberían ser evangelizadas. Y eso es lo que se ve en la obra, ¿no? Cómo es contradictorio el hecho de que en este caso haya posible sido el hecho de evangelizar a una comunidad que no quería ser evangelizada al final. Entonces, los paloras son vistos como salvajes, son llamados jíbaros durante la obra. Cuando son comunidades con sus propias tradiciones, sus propias costumbres y culturales, hoy se respeta mucho esa diversidad. En nuestra constitución trabaja mucho esa idea. Entonces, obviamente, se muestra en un realismo porque se habla de algo real, pero no pasaba un cruce entre razas en ese tiempo, por lo menos tan fuerte como lo quiere enfocar Juan Leomera, en el cual hay una relación entre Carlos y Kumanda que en la realidad terminaron siendo hermanos porque Domingo en el primer viaje había terminado embarazando a una indígena que era la esposa a la final de este indio que quiso castigar a Kumanda. Entonces, la historia se cruza entre el romanticismo y el realismo pero pertenece en la escuela literaria al romanticismo. esa es la de manera general los temas que se vieron durante la unidad dos en la prueba quimestral están tanto los temas de la unidad uno como de la unidad dos buscando que ustedes conozcan la relación entre escuelas y autores y en el otro entre obras y autores. Preguntas. Dígame, Lizen. Ustedes pregunten. En el tema en la prueba ¿en qué plataforma nos va a dar la prueba? En formulario Google. Ya. Lizen, ¿va a estar preguntas escritas o solo de selección múltiple? Solo de selección está hecho. Creo que no sé si déjame ver si es que hay una pregunta abierta. Ya, Lizen. Déjeme ver de una vez de una vez. Gracias. Gracias. No, las 20 preguntas son solo de selección múltiple. En este caso hay dos de relacionar. Hay unas dos preguntas de verdadero y falso. Las demás son de elección múltiple. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno chicos, salimos y volvemos a entrar para hablar solo del proyecto de investigación de una vez, ¿no? Antes de que se acabe esta sesión, salimos de una vez. Gracias. Gracias. Gracias.